Antes de continuar, un ejemplo más de lo que puede costar una obra mal construida. En San Luis Potosí, una mujer que se dirigía a Ciudad Victoria acompañada de sus tres hijos murió y al menos cuatro trabajadores resultaron lesionados tras el colapso. Va a ver qué imágenes de un puente vehicular en la carretera estatal de Cuota Cerritos Tula. El vehículo donde viajaba la mujer quedó semisepultado entre los escombros. Apenas el 9 de julio este tramo había estado cerrado a la circulación las lluvias causaron grietas en la estructura que sostiene el puente elevado que hoy colapsó. Cuatro días después fue reabierto porque presuntamente lo habían reparado. La obra está a cargo de la concesionaria Gipsa y la constructora Cuit asignadas bajo la administración del entonces gobernador del PRI Juan Manuel Carreras. Y pues sí, como le decía, la corrupción sí mata. El director de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, Mowgli Sandino Gutiérrez, informó que el colapso del puente se debió a la saturación de humedad de materiales. El funcionario explicó que de acuerdo con el fideicomiso, los responsables serían la concesionaria Gipsa y la empresa constructora Cuit, quienes estaban a cargo de los trabajos de mantenimiento del puente. Por instrucción del gobernador dijo, recién tomó protesta Ricardo Gallardo, se harán cargo de lo necesario, se van a deslindar responsabilidades y ya se revisan las condiciones de la concesión para ser válido el seguro.